¿Qué es proteger el medio ambiente y el ordenamiento territorial en la Ciudad de México? Es vigilar y promover que se cumpla la ley en materia de desarrollo urbano y construcción. Por eso, en 2019, PAHOT identificó 117 inmuebles que rebasaron los niveles y la altura máxima permitida. Se obtuvo además la custodia del folio real de 56 de ellos, con el fin de prevenir transacciones comerciales sobre metros cuadrados construidos ilegalmente. Falta mucho por hacer. Pero en PAHOT estamos avanzando. Informe anual de actividades 2019.